Y jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar, vamos de Philly, me voy a bañar, eso, pura candela, me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito y agua, y continuamos en el jaboncito y agua, desde Mariscos, Philly, ¿cómo estás Jocelyn? Muy bien, gracias, ¿y tú? Eso, ¿cómo te encuentras? Súper, mis vecinas dicen que, pero muy bien que estamos, ¿cómo estás Norma? Bien, muy bien Eso, ¿cómo te encuentras Jilly? Súper bien Lane Eso, de 10, y que estamos hoy con un gran personaje en Mariscos, Philly, ¿y con quién crees que nos encontramos? ¿Con quién? Platícanos Con Philly, 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 el aplauso para Philly, muchachas, eso es, Philly, qué bonito estar celebrando nuestro 33 aniversario, esto que empieza tu papá en una cajuelita de un carro, y que ahora somos seis negocios, y platícanos de esto bonito, mi Philly Sí, pues este, empezamos aquí abajo, pues sobre el manzano y constituyentes Eso Y este, pues ahí empezamos en una cajuelita de un carro, que bonito, que bonito, como somos los mexicanos y la gente zapatea muy trabajadores Así es, y de ahí este, pues fue creciendo esto Luchándole, mi hermano Sí, diario a diario pegarle Sí, sí, sí Y pues ya sabe que hay que echarle ganas Ah, claro, y de veras que la gente que nos está viendo en los 31 estados de la República, cuando vengan a la zona metropolitana de Guadalajara hay que venir a Colón 885, esquina Constituyentes en Colonia La Moderna, obviamente se encuentran mariscos Philly, porque tenemos un sabor delicioso, sabroso Inigualable, Len Nuestros mariscos no tienen comparación, platica este, este, mi amigo Philly, como lo ves, o sea, está en cocina, pero es el chef, pero está con todo Platícanos de nuestros platillos, por favor Sí, pues tenemos camarones cucaracha, camarones zarandeados, camarones al coco, camarones momia Sí Ceviche yucateco, ceviche ahumado Sí, sí, sí Y pues los cocteles, pues, a lo traer, sopa de marisco y vuelve a la vida Eso es, los estamos esperando Todos los que andan malitos tenemos bebidas refrescantes, sus cervecitas, o su agua fresca de tamarindo Y pues hay que hacerle la invitación, el ambiente es 100% familiar, Philly Así es Y felicidades por seguir esta bonita tradición, que ya es una, que ya es una tradición, Mariscos Philly, en la zona metropolitana de Guadalajara Tú eres la segunda, pero ya está tu chavo también, ya está la tercera generación Así es Y vamos Philly, no pares, y vámonos a más diversión, ¿les parece? Vámonos, Len Y pues bailándole, jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar, vamos Philly, me voy a bañar con jaboncito, con jaboncito y agua, desde Mariscos Philly